La Negra Bonita La Negra Bonita La Negra Bonita Hoy se casa La Negra Bonita Si la vieran que bonita Que linda esta marita Hoy se casa La Negra Bonita Todo el mundo esta envidioso Se la lleva un negro hermoso tuve Hoy se casa La Negra Bonita Y pa' la luna de miel Le regale una casita Hoy se casa La Negra Bonita La Negra Bonita La Negra Bonita La Negra Bonita Unos le tiran arroz Y otros le tiran pepitas Hoy se casa La Negra Bonita Pero la Empidia no me molesta Me molestan las risitas Hoy se casa Hoy se casa La Negra Bonita La Negra Bonita La Negra Bonita La Negra Bonita Con traje blanco Que bien se ve La Negra Bonita Esa negrita tiene caché La Negra Bonita Te pintaré pa' la boda La Negra Bonita La Negra, Negra que está en la bola La Negra Bonita Que linda, que linda Que linda, que linda Que linda La Negra Bonita La Negra se está bonita La Negra Bonita A mí no me mortifica La Negra Bonita Pero que linda esa niña Hoy se casa La Negra Bonita La Negra Bonita